Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo muy contento porque estoy por fin después de tanto tiempo en la siguiente estación. Estoy en La Lucila, un barrio muy, muy lindo, barrio de novelas. Ahora le voy a comentar qué novela se filmó acá y quiénes fueron sus grandes protagonistas. Bueno, La Lucila, ahí vamos. Bueno mis amigos, ¿cómo están? Me encuentro en el barrio de La Lucila, acá en el partido Vicente López. Una estación chiquita, con carácter tirando a piadero, pero no, es una mezcla. Una estación muy linda. Vamos a empezar el recorrido, miren las hojas, ya se nota el otoño. Se está notando el otoño por acá. Acá está el nomenclador. Bueno, les dije que este es el partido de Vicente López, que guarda también un montón de lugares lindos, dicha comuna. Y por eso varias novelas y fragmentos de algunas películas fueron grabadas en este sector. En especial allá por 1988, 89, se grabó la novela Clave de Sol, donde estuvo como protagonista Leonardo Sbaraglia, Pablo Rago, Cecilia Dopasso, Guido Casca. Era chiquito en ese momento. Bueno, yo tenía 10 años, así que miren el tiempo que pasó. Bueno, y ahí vamos a recorrer un poquito las instalaciones. La Lucila, que tiene también un historial que ahora les voy a contar, de por qué se llama así y todo eso. Ahí podemos observar también un puente que comunica a las afueras de los andenes. Y ya se está escuchando el tren. Miren, ahí está apareciendo. Bueno, ahora seguimos, no se vayan. Bueno, podemos hacer una toma desde el puentecito, que está muy lindo. Bueno, pero primero vamos a ir hasta el nomenclador que está allá en el rincón de la calle. Estamos en la parte externa. Muy lindo barrio, che, me encanta. Me encanta el lugar. Como siempre le digo, pasamos muchas veces, pero nunca bajamos. Vamos a hacer una toma con el nomenclador externo. Acá ya lo estoy observando. Donde hay un paso peatonal. Acá está el nomenclador. Vamos a observar. Voy a pegar una miradita por acá. Acá siempre hay que mirar bien para ambos lados antes de cruzar. Aunque la alarma no suene, siempre hay que mirar por cualquier eventualidad. Voy a dar la mirada. Como cualquier problema. Lo estoy hablando. Lo estoy hablando. Me encanta. Gracias.